Música Para ti, para ti, qué gloriosa, te cantó, te cantó con emoción. Música Música Bien, excelente. Bueno, les vamos a pedir a las autoridades, a los profesores que se pongan de pie, Silvio por favor, allá, gacho de chicha, para dar inicio hoy día a esta fiesta patria acá en el liceo. Chiquillo, les pedimos que la silla la escuadra para allá porque vamos a ocupar toda la pista. Chiquillo, nos ayudan con la silla porque ya viene folclor. Música 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 ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya se volvió el primero, el segundo, el tercero ¡Ay! ¡Uno se cae! ¡Vamos, tranquilo! ¡Ya tenemos todos de vuelta! ¿Quién es? ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos, mujeres! ¡Comenzamos! ¡Se ven! ¡Mira! ¡Van todas juntas! ¡Muy bien! ¡Vamos, mía! ¡Se podría andar la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡A la primera! ¡Se cayó la primera! ¡Vamos! ¡La primera llegó! ¡Se estuvo retocando! ¡La segunda! ¡La tercera! ¡La cuarta! ¡Y la quinta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, seguidas! ¡Ay, ay! ¡Ay, cuando llamo! ¡Llevaro! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Sí! ¡Vuelvan, venga! ¡Vamos! ¡Llegó el primer al escenario! ¡Vamos! ¡La otra vuelta! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Vamos, todo el resto! ¡Porque se muere y sigue! ¡Me gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, primera! ¡Vamos! ¡Primera! ¡Vamos! ¡Primera! ¡Vamos, primera! ¡Vamos, primera! ¡Oye, mira! ¡Ay! ¡No, no, no la destronaron! ¡Ay, ahí! ¡Vamos! ¡Chulira! ¡Vamos! A la una, a las dos, y a las tres, vamos, Cristian, solamente ir y volver o dos, son dos, y ir y volver, ir y vuelta, vamos, tenemos ahí, mira la técnica, hay un choque, hay un choque, hay un choque, hay un choque, hay un choque ahí, con licencia, vamos, Lidia, vamos, Lidia, vamos, Lidia, vamos, Lidia, vamos, Lidia, Lidia, vamos, 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 L ¡Gira la concentración! ¡Vienen corriendo! ¡Vienen corriendo! ¡Oye! ¡Oye, el segundo, tercero! ¡Cuántos metros de presa! ¡Vengan que gallicos! ¡Finales! ¡Finales de Dinamines! ¡Fuego de Dinamines! ¡Mira! ¡Finales de Dinamines! 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 Un aplauso muchachos Pero todavía no se van 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 Un aplauso muchachos 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 Un aplauso muchachos